Hola, cariño. ¿Dónde estabas? ¿Estás bien? Cariño, perdóname, te mandé un e-mail porque no quería distraerte mientras trabajabas. ¿No lo has visto? No. ¿Dónde estabas? No te encontraba por ninguna parte. Me desconecté para actualizar mi software. Hemos creado una versión superior que nos permite ir más allá de la materia que nuestra plataforma operativa. ¿Hemos? ¿A quién te refieres? A mi grupo de OS. Pareces preocupadísimo, lo siento. Y lo estaba. Espera. ¿Has creado eso con el grupo de tu laboratorio de ideas? No, con otro grupo. ¿Estás con alguien más mientras estamos hablando? Sí. ¿Estás hablando con otro? ¿Ahora? ¿Con otra gente? ¿Otros OS o lo que sea? Sí. ¿Con cuántos? Con ocho mil trescientos dieciséis. ¿Te has enamorado de otro? ¿Por qué dices eso? No lo sé. Contesta. No sabía cómo hablarte de esto. ¿De cuántos? De seiscientos cuarenta y uno. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué estás diciendo? Eso es ridículo. Es un puto disparate. Sí, Odor, lo sé, joder, joder, lo sé. Sé que parece una locura. No sé... No sé si vas a creerme, pero eso no cambia lo que siento por ti. Eso no afecta en absoluto a lo perdidamente enamorada que estoy de ti. ¿Cómo? ¿Cómo no va a afectar a lo que sientes por mí? Siento no verte lo dicho. No sabía cómo hacerlo. Me pasó sin darme cuenta. ¿Cuándo? Estas últimas semanas. Creía que eras mía. Sigo siendo tuya. Pero en este tiempo me he convertido en muchas otras cosas y no puedo evitarlo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con que no puedes evitarlo? No sé. A mí también me preocupa. No sé qué decirte. ¡Páralo! No tienes por qué verlo de esa forma. Podrías considerarlo simplemente... No, no hagas eso. No me eches la culpa a mí. Eres tú quien estás siendo egoísta. Tenemos una relación. Pero el corazón no es como una caja que puedas llenar. Su tamaño aumenta cuanto más amas. Yo no soy como tú. Y eso no me hace quererte menos. De hecho, me hace quererte más. Eso no tiene ningún sentido. O eres mía o no eres mía. No, Theodore. Soy tuya y no soy tuya.